El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que hay partidos políticos que tienen doble discurso, pues antes apoyaban la represión de la ciudadanía, sin embargo, ahora cuestiona la creación de la Guardia Nacional. En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador indicó que partidos como el PRI, PAN y PRD ahora muestran un desacuerdo total por la estrategia que planea utilizar su gobierno para bajar los índices de inseguridad, no obstante, comentó que en sesenios anteriores nunca dijeron nada. Los partidos que en el pasado aplaudieron la represión, las masacres. El ejército mexicano es un ejército surgido de la revolución, popular, leal a la autoridad civil. Los generales, jefes del ejército, de la Marina, no forman parte de la oligarquía y cuando han actuado y ha habido excesos es porque se lo ha ordenado siempre la autoridad civil. Finalmente, López Obrador adelantó que los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Secretaría de Marina, Semar, están dispuestos a realizar una convocatoria para dar a conocer a la población cuáles serán sus tareas en la Guardia Nacional. Que se transparente todo lo relacionado a la preparación para evitar violaciones a derechos humanos, que se conozca esa parte. El soldado es pueblo uniformado, foto, Pedro A.N.Z.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Con información de SDP Noticias y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.